Hola amigos, en esta ocasión les presento una moneda suiza de 5 francos del año 1931. Es una moneda con un peso de 15 gramos y un contenido de plata 8.35. Ahí podemos ver la denominación 5 francos suizos 1931, con el canto parlante. Ahí podemos ver una pequeña abolladura, el canto parlante. Providet, y ahí Confederación Helvética, y la figura de Guillermo Tell, el escultor, el diseñador es Burghard. Es una hermosa moneda, muy valiosa, dado que hay cuatro variantes de esta del año 1931, dado que es el año en que cambia el tamaño de la moneda de 5 francos, porque anteriormente esta moneda pesaba, hasta el año 1930 pesaba 25 gramos, y a partir del año 1931 va a pesar 15 gramos y va a tener un contenido de plata 8.35. Es una moneda que según la variante es muy valiosa numismáticamente y esto también la hace muy valiosa en cuanto a su cotización en dólares. Y hay cuatro variantes de esta moneda y todas tienen una valoración numismática muy alta. Bueno, si les gustó esta moneda me gustaría que le den like, que me dejen sus comentarios, que compartan el video y lo más importante, que se suscriban al canal, dado que cuantos más suscriptores tenga, este canal crece más y les voy a poder mostrar más monedas y billetes. Nos vemos en el próximo video, hasta luego.